La ciudad capital La ciudad capital La ciudad capital Es el momento en que todo se empieza a ir mal. La protección que tenía se desplaza. La garantia del jugador de Maradona. Los que odiaban Maradona, querían destruirlo. Fue una carga. Seré tan famoso. ¿Sabes cuál es el filme de Hollywood con las más perdidas de siempre? Last Action Hero del 1993, que contó una perdida secca di 80 milioni di dollari. Mentre quello con il peggiore incasso in assoluto in tempi recenti è Molly con Elizabeth Shue del 1999, prodotto dalla MGM, che incassò poco più di 17 mila dollari. Eh sì, allora, per altre curiosità e altri video, potete cliccare qui accanto a me e io vi aspetto al prossimo video. Ciao da Valeria.